Hola guaperrimos y guaperrimas, aquí os traigo la comida de un día aquí veis unas patatitas con carne, una especie de menestra aunque no tenía todos los ingredientes, pero bueno aquí os enseño lo que yo he hecho, una gallinita, cúrcuma, pimentón, ajito, tomate ahora os lo voy diciendo, seguro lo voy echando porque tampoco me ha dado tiempo ver pues nada, preparamos la sartén, troceo el pollo porque yo en la menestra pongo pollo y cordero, entonces troceo media pechuguita de pollo y compre cuello de cordero en Mercadona y lo voy a utilizar para esto así que nada, ponemos la sartén con un poquito de aceite que caliente y seguidamente echamos o ponemos la carne primero he hecho especie de filetitos de cuello y el pollo troceado, el cuello no le trocee porque si no haría mucho hueso y no queremos eso ahí pelo las patatas que eran muy chiquititas y cuesta bastante pelarlas con pelador pero bueno, se aprovecha mucho mejor eso también es verdad así que nada, pelamos ahí las patatas da gusto verlas pelar así la verdad es que con el pelador se pelan muy bien y muy deprisa la verdad a mí la verdad es que me gusta usarle para esto, para la zanahoria como ya vais a ver, para bastantes cosas perdón así que nada, vemos ahí como pelo todas y mientras voy mirando que la carne esté bien ahí me pongo una bolsita de plástico porque si no se pone todo y por no estar todo el rato tirando pues lo voy poniendo ahí y después lo tiro que era la bolsita, no sé si de las zanahorias o de qué era exactamente y ya pues lo tiro de a partir de ahí quito las puntas y lo de atrás de la bueno, los dos bordes de la zanahoria y las pongo ahí para lavarlas ahora pico las patatas sí, con un cuchillo súper grande que exagerada Ana pero lo tenía ahí digo, bueno, lo voy a picar ahí pero ya de momento pensé y me fui a por el pequeño porque tardo menos y se hace muchísimo mejor chascadas como ya todos sabemos para que dé más espesor y no sé está mucho más rica la comida sí, porque sale el almidón y está mucho más buena y ahora las lavo y las dejo un poquito en remojo ahí ya estaban con agüita y vemos que he hecho el pimiento que no sé por qué se me ha borrado o no lo grabé o no sé de partir los cachitos y ahora los ajos estos pimientos los tenía yo congelados porque yo los congelo en tiritas y así voy tirando de ellos pelo, sí, muy exagerada una cabeza entera sí, porque yo soy la reina de los ajos sí, sí, sí me flipan los ajos me encantan además que hay guisos que los puedo hacer solo y exclusivamente con ajos quiero decir de pimiento, cebolla y tal y nada como habéis visto doy un golpecito en el ajo que se pelan súper súper bien y ahora pico ahí a grosso modo de... bueno para que también un poquito se deshaga para el que no le guste encontrarse el ajo en la cuchara y así casi se deshace la verdad a mí me encanta pero hay gente que no y bueno el sabor está ahí le pongo la pimienta que engrandece todos todos los sabores y un poquito de guisantes y judías verdes que es lo que me faltaba a la menestra pues que no tenía el bote que yo siempre compro botes pero bueno decidí hacerlo así con un poquito de judía congelada y guisante estaba rico también no es lo mismo pero estaba rico ahí troceo dos tomatitos creo que han sido dos no me he fijado bien y los... así que nada seguimos que no sé por dónde iba creo que por los tomates que he tenido que parar que estaba la niña aquí que me necesitaba y nada pues eso seguimos y a ver qué viene ahora no lo sé no me acuerdo ahí le dejo que resfría un poquito un poquito de sal y ahora la cúrcuma el jengibre un poquito de pimentón pero muy muy poquito normalmente lo he hecho siempre antes del tomate pero como no quería que tuviese mucho color a tomate porque ya había echado pues nada y ahí le pongo las patatas y la zanahoria tenía que haber echado un poquito antes la zanahoria si es verdad pero como la junté con la patata luego me dio pereza de tenerla que quitar pero si os recomiendo que la echéis al principio que es donde yo siempre la he hecho porque tarda mucho más en la cocción que la patata ahí se me pasó y bueno pero igualmente tampoco pasa nada a mí me encanta la zanahoria así cocida y nada ahí ya es la primera vez que se seca bien del caldo del agua que había echado y vuelvo a ponerlo y lo dejo ahí tapado que cueza no sé cuánto tiempo lo tuve va escatando de sal y bueno un ratito sobre 40 minutos o por ahí prácticamente y aquí otro nuevo guiso esto era súper sencillo pero bueno lo metí porque es la combinación perfecta para un día por ejemplo yo mi comida y mi cena hace filetitos de ternera y una buena ensalada me faltó la cebolla que me quedé a cero de cebolla así que nada sin cebolla y nada ahí los vemos asándolos en esta ocasión no les puse harina porque no eran para mí yo cuando son para mí me los paso por harina o maicena y los frío porque así es que no me suelen gustar aquí estoy picando la zanahoria es que no lo cogí bien no sé por qué y ahora al verlo he visto que no se veía bien la ensalada lleva zanahoria lechuga y tomate y ahora le pongo un poquito de atún al terminar ahí se van terminando de asar los filetes son estos de mercadona salen buenos la verdad casi siempre y nada ahí un poquito de tomate a mí esta ensalada básica es que me flipa también si le pones un poquito de maíz bueno es que en estas ensaladas un huevito cocido puede entrar de todo pero bueno esta básica sí solamente que faltaba la cebolla que para mí entra en lo básico y nada con una tita de atún y vamos es que están estas ensaladas era lechuga y ceber que qué rica está la lechuga y ceber y nada aquí termino de asar los filetes estaba súper rica pues nada aquí terminan un besito para todos espero que estéis todo bien y no os olvidéis de sonreír que engrandece el alma un besito para todos chao guapérrimos i no i no i no Gracias por ver el video.